La inteligencia artificial ha tenido una tendencia en constante crecimiento en los últimos años. Esta tecnología revolucionaria ha cambiado la forma en que interactuamos con las computadoras y nuestros dispositivos inteligentes. La inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para llevar a cabo tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. A través del aprendizaje automático y el análisis de datos, las inteligencias artificiales pueden procesar y comprender información compleja en tiempo real. Este concepto tan novedoso va mucho más allá de solo crear textos, imágenes, videos o música. En esta ocasión, te damos 5 datos interesantes acerca de las inteligencias artificiales que demuestran su importancia y potencial en nuestro mundo. 1. La inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Se espera que en el mercado alcance los 190.61 mil millones de dólares para el año 2025. Esto demuestra que es una tendencia en rápido crecimiento y su implementación seguirá expandiéndose en diversas industrias. 2. Los beneficios de la inteligencia artificial son evidentes en muchas áreas. Por ejemplo, en la medicina pueden ayudar a los médicos a detectar enfermedades. En etapas tempranas, pueden diagnosticar enfermedades con mayor precisión, analizar imágenes medicinas y personalizar tratamientos para cada paciente. 3. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Tiene sus raíces en la década de 1950, cuando se desarrollaron las primeras teorías y programas informáticos para simular la inteligencia humana. Desde entonces, ha habido avances significativos en algoritmos, hardware y aplicaciones que han impulsado este campo. 4. Aprenden de los errores. El aprendizaje automático se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las inteligencias artificiales aprender patrones a partir de datos y tomar decisiones sin intervención humana directa y mejorar en los resultados que arrojan. 5. La CIA pueden ser autónomas. A medida que se generan mejoras en los algoritmos y modelos, han surgido sistemas autónomos capaces de tomar decisiones independientes. Estos sistemas pueden analizar información en tiempo real, procesarla y ejecutar acciones sin intervención humana. Estos dos últimos aspectos han ocasionado preocupaciones éticas sobre temas como la privacidad de datos, la discriminación algorítmica, las noticias falsas y el impacto en el empleo. Esto ha llevado a debates y esfuerzos por desarrollar marcos éticos y regulaciones para guiar el uso responsable de las inteligencias artificiales. Como dato adicional, la inteligencia artificial ha revolucionado la industria automotriz a través de avances significativos en la conducción autónoma. Los vehículos autónomos pueden tomar decisiones en tiempo real basadas en la información recibida de los sensores. Esto incluye la planificación de rutas, el control de la velocidad y la interacción con otros usuarios de la carretera para garantizar una conducción segura y eficiente, lo que permite reducir accidentes. En resumen, las inteligencias artificiales ayudan en muchos sectores, impulsando la innovación, la eficiencia y el progreso en la sociedad. Su importancia seguirá creciendo a medida que se desarrollen nuevas tecnologías y aplicaciones para aprovechar su potencial. Te agradezco por ver este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!